¡Hola, amiga y amigo! ¿Estás listo para liberar tu potencial artístico? ¡Pelican te dice cómo! Bienvenido a un nuevo video dentro de nuestra serie Teoría del Color. El objetivo será que veas claramente cómo se diferencian los colores cuando te limitas a usar solo dos colores primarios. Con este ejercicio también podrás descubrir las diferentes tonalidades que puedes obtener al mezclarlos. ¡Acompáñanos y descúbrelo! Para tu actividad necesitarás... Una acuarela Pelican. Un papel especial para acuarela. Un kit de pinceles de diferentes grosores. Un vasito con líquido limpia pincel. O bien agua para enjuagar tus pinceles. Y... Un lápiz de grafito suave Pelican. Primero comenzaremos por trazar a lápiz el dibujo que en nuestro caso es un gusanito tenista. ¡Se vale usar la imaginación! Ahora consultemos el círculo cromático Pelican para ver cuáles serán los dos colores primarios que utilizaremos. Pues bien, nos hemos decidido por el cian y el amarillo como colores primarios. Y además utilizaremos otros colores que son parte de su familia. Como el azul verde, el verde y el amarillo verde. El siguiente paso será, utilizando tus acuarelas Pelican, aplicar una base de color cian a todo el papel. Pero teniendo cuidado de no pintar el interior del gusanito. Solo unas franjas horizontales en su playera y la parte de adentro de sus ojos. ¡Ja! Que por cierto están hermosos. Bien, ahora utilizaremos nuestro segundo color primario, que es el amarillo, para rellenar sus pantalones, manos, zapatos, la pelota de tenis y la parte exterior de los ojos. Ahora viene algo interesante, porque crearemos, a partir de la mezcla de cian y amarillo, el color verde, que es un color que forma parte de la familia y que usaremos para completar las franjas horizontales de la playera de nuestro amigo gusanito. Además de su cabeza, antenas, brazos, raqueta, pelota de tenis y sus calcetas. ¡Guau! ¡Nos quedó padrísimo! Pero lo más importante es que aquí puedes ver claramente cómo se diferencian los colores primarios, cian, del amarillo y las distintas tonalidades que puedes crear a partir de ellos. ¿Tienes alguna duda? Déjala en los comentarios debajo de este video. Hasta aquí nuestra cápsula de diferenciación de colores. No olvides dar like al video y seguirnos en redes sociales como Pelican México. Ahí encontrarás todas las herramientas y tips creativos que necesitas para convertirte en un artista profesional. ¡Nos vemos en la próxima!